Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars. Hoy tenemos nada más que este espectacular Renault Sandero RS 2.0 con 16 válvulas, solamente aquí en Full Cars. Renault Sandero RS 2.0 con 16 válvulas. Es un carro muy lindo, la verdad tengo que decirlo que este diseño está espectacular. Tiene 145 caballos de potencia y 198 newton metro con un peso de 1190 kilogramos. Una longitud de 4 metros con 6 centímetros. Mire usted si su parqueadero mide eso y ahí le cabe su Renault Sandero. Tiene un ancho de 2 metros, es un carro ancho, es cómodo, es versátil. Tiene un diseño interior bastante interesante, unos rines espectaculares. Creo que ustedes lo vean aquí. Es un carro que usted lo ve pequeño, pero no es tan pequeño. El espacio posterior en el pasajero, en la parte de atrás, es bastante hacho. El del pasajero, en la parte de adelante, va acostado. Sistema de seguridad Airbag. Y un muelo, pero muy lindo acabado en la parte interior, es lo que vamos a ver hoy aquí en Full Cars. Bueno señores, tenemos nada más que a Leonardo, papá, bienvenido. Este man viene uniformado y todo. Este man amante de la marca. Muy apasionado de la marca. Sí, o sea, ¿no existe otra más o qué? Lo que pasa es que desde chiquito en la casa, siempre... ¿De chiquito? O sea, más chiquito. No, pues sí. No, no entiendo. Siempre han tenido Renault. ¿Sí? Y entonces he crecido con él. Con la marca siempre. Con la marca, la marca. Y ahorita que hace como 3, 4 años salió Renault Sport aquí en Colombia, pues yo dije, hay que tenerlo. Y de ahí. ¿Pero por qué un Sandero RS y no otro? Primero porque soy fanático de la marca. Ok. Y segundo porque las prestaciones del vehículo con respecto al precio son muy buenas. Son muy buenas para lo que costaba el vehículo, lo que cuesta el vehículo. ¿Cuánto cuesta ese? Cuando salió al mercado costaba alrededor de 60 millones. Hoy en día se consiguen en este estado por ahí unos 40 millones, 42 millones. Bueno, ¿qué diferencia tiene el RS al Sandero normal? Por la parte frontal podemos comenzar con esta pestaña. ¿Qué es esta cosa? Sí, esta pestaña es de diseño Renault Sport. La insignia. Ok, tiene el RS ahí, sí. RS significa Renault Sport. Ok. Ah, Renault Sport. Ajá. El bumper delantero también es diferente. O sea, ¿todo esto es original? Todo esto es Renault Sport, sí. Este es el difusor característico de Renault Sport. Ok. ¿Qué más tiene por acá? Nos vamos por el lado, encontramos rines de 17 pulgadas originales. ¿Estos son originales? Sí, originales. El vehículo, la altura del vehículo también con respecto a un Sandero normal. ¿El más bajito o qué? Es más o menos 3 centímetros más bajo que un Sandero normal. O sea, ¿aquí y acá o qué? Aquí el espacio. Ah, acá en la llanta. Ok. ¿Qué más tiene? ¿Los espejos? No, los espejos también vienen en otras versiones. Ok. Estas máscaras. Este babero sí es original también del vehículo. Esta pegatina. Este sticker. Y así nos vamos... Ah, ojo. Cuente. Importante. Tiene freno de disco en las cuatro ruedas. Ok. Es muy importante. Sí. Ya usted lo ve acá. Tenemos disco en las cuatro ruedas. Sí, eso garantiza una muy buena frenada. ¿Para qué? Sí. Por la potencia que tiene el vehículo. ¿145 caballos de potencia? Sí. Si nos vamos en la parte trasera, este alerón sí es característico también del vehículo. Sí. Los stop con máscara negra. Este diseño también. O sea, ¿eso que es negrito ahí? Sí. Este diseño sí es del propio Renault, de este Renault Sandero RS. ¿Solo el RS trae esto? Sí. Aquí en Colombia sí. Ok, listo. En la parte de atrás, las insignias. Y difusor trasero. Ah, ok. Sí. Salida de escape doble. Original de... El carro viene con salida original de doble salida de escape. Original. Que usted lo modificó por... Exactamente. Por esta salida. Sí. Pero él viene doble también. ¿Sí? ¿Este lo trae o no? Sí, ese lo trae. Este spoiler lo trae también. El vehículo estéticamente por fuera no se le ha modificado sino las punteras. De resto. Ok, de resto todo es original. Es original. Venga, la oscuridad de los vídeos sí se lo hizo a usted. Es así. Ok, listo. Bueno, sí, el carro es muy lindo, tengo que decirlo. Venga, ¿y por qué es rojo y no otro color? Porque me parece que es el más llamativo. Sí, sí, es bien chivo. El rojo es un color muy deportivo. Bueno, ¿cuánto cuesta el consumo de este carro? ¿Cuánto consume? Este carro, dependiendo porque tiene modo de manejo. Ah, ok. Sí, si tú lo usas en modo normal, está más o menos entre, yo le pongo unos 35 y 40 kilómetros por galón. ¿Y siempre come? Sí, si ya lo usa en modo sport, ya le debe estar entre mamá en unos 30 y 35 por mucho. Y dependiendo de la pata que le tenga uno. O sea, consume más en modo sport. Sí. Anda durísimo. Sí, siempre. Ok, listo. Para ser un Sandero, tiene muy buenas prestaciones. Ok, listo. Venga, dígame una cosa, ¿qué es lo que más le gusta a usted del carro? ¿Qué me gusta? O sea, una sola, ¿qué es lo que más le gusta? El motor, la mecánica. O sea, ¿la potencia del carro o qué? El conjunto mecánico. El conjunto mecánico como tal. Sí, porque este carro, esa es la diferencia también que te iba a mencionar. Aparte que es 2000 centímetros, también tiene cuatro frenos de disco, tiene control de estabilidad y dirección electro... Asistida. Asistida. Electro-hidráulica, perdón. ¿Electro-hidráulica? Electro-hidráulica, sí. Ok, listo. Una cosa que no le guste. Que no me guste. No, difícil. Difícil, sería el espacio trasero. ¿El espacio trasero que del baúl o del pasajero? De los pasajeros traseros. ¿Porque van muy, muy incómodos? Cuando las personas son muy grandes, tienen que correr el autáquico y ya un poquito, el espacio de las rodillas ya se les reina. ¿De pronto sería lo único que no le gusta? Sí. Pero el resto como tal, maniobra, freno, suspensión, todo. Me fascina. Ok, ¿considera que es un juguete para divertirse o solamente para viajar o para la ciudad? No. ¿Dónde le ve el potencial al carro? ¿En la carretera, en la ciudad o en pista? De hecho, el fuerte de este carro es pista. Ok. El fuerte de este carro es pista. Hay compañeros que en los autódromos les va muy bien o en los track days. Ok. Es un muy buen carro para pista. Bueno, ¿qué tal está el baúlcito? ¿Sí tiene espacio como para cargar maletas o no? 320 litros. ¿320 litros? Oiga, siempre es grande. Sí, señor. ¿Aguanta para ir de paseíto y todo? Sí, sí, le cae bastante espacio. Y teniendo en cuenta que esta bandeja se retira también, si necesitas más volumen. Y que las sillas se reclinan. O sea, se puede cargar algo aquí bastante grande también. Sí, claro. Se ha quitado la silla, se ha echado para adelante y ya. Y quito la bandeja y sí, bastante. ¿Qué ha echado, nada? Sí, maletas. Hemos cargado bastante el carro. Ok, listo. Bueno, ¿y el motor qué? Venga, a ver cómo estamos de motor. ¡Uy! Me mata ese man. Venga, a ver. Venga, a ver si le doy el chiste de cómo va a subirlo. Ese es fácil. Ah, no, está re fácil. Y tiene gato. Ah, y tiene gato. Esta vaina es la maravilla de estos carros, que no tienen que estar con el palito ahí. Bueno, listo. ¿Esto es lo que usted está enamorado? Sí. Con suspensión, sistema de escape, dirección. ¿Qué le puede hacer? ¿Qué sabe usted que le puede llegar a engallar al carro? Esos carros he visto que le hacen reprogramación. Sí. También le ponen intake. ¿El intake? Sí, les ponen suspensión. ¿Lo bajan un poquito más? Sí, le bajan suspensión. Le ponen, le cambian toda la tubería. Algunos lo ponen directo, otros les ponen catalizador de alto flujo. Otros solo le cambian el mofle. ¿Y este está solo con el mofle? Este tiene mofle y filtro K&N de alto flujo, pero tipo original. Es decir, si tú lo retiras aquí, encuentras el mismo espacio, pero diferente filtro. ¿Quiere lo podemos hacer? No, no, o sea, es el mismo filtro, pero el mismo espacio original, pero es K&N. Pero es de alto flujo. Vamos a prenderlo. Chupa, bueno. Si quiere, toma de ahí o toma de atrás. No, no, venga, yo lo grabo acá. ¿Cómo hago entonces? No, solo oprime. Lo prendes y oprime si ve el botón que dice RS. ¿A dónde le pundas? Ahí en el tablero central. ¿Aca? De abajo al aire. Eh, derecha. ¿Este chiquito? Sí. Ah, ok. Cuando lo prenda, oprime ahí y le aparece aquí Sport. Es que el carro cambia el sonido una vez. Ok. Pero ahí lo vamos a prender, miren. Ahí se prendió el tablero. Ya prendió. Normalito, ¿sí o qué? Todo bien. Normalito. Ok, después lo giramos para que se vea bien el tablero. Ok, se prende acá. Uy, miren, tan chévere. Tiene acá, estoy bien listo. ¿Entonces lo oprimó? Ahí. ¿Una vez? Sí. ¿Cómo le bajó el volumen? Ya. Uno. Ya, ¿sí oye? Ay, sí, cambió. Sí. Si lo oprimo otra vez, ¿se baja otra vez? Sí. Oiga, así como si se acelerara solo. Se acelera, sí, aumenta el mapeo. Se cambia el mapeo, entonces empieza a inyectar más aire. Ok, listo. Entonces ahí está. El máximo torque. Entonces ahí es donde yo ya lo puedo acelerar. Sí. Si quieres lo acelera duro, si quieres. ¿Hasta qué revoluciones? Pues él le pita como hasta 6.000. Uy, no, que lo va a subir hasta allá. Sí. Venga, a ver. Hágale usted y miro qué es lo que le suena ahí. Acelera y yo lo escucho aquí. Ah, que no, que le chupa ahí. A ver, hágale. Está una chimba. Está una chimba, papá. Qué chimba como suena. La verdad es que era una chimba. Sí, es que para hacer un carro de este precio, muy bueno. Y esta tapita le hace que suene más duro ahí al motor. Ok, listo. Entonces vamos a conocer el interior y vamos a dar una vuelta. A ver qué es lo que anda. Listo. Bueno, Leonardo, hábleme del tablero y de la dirección. Volante exclusivo Renault Sport. Sí. Aquí tú puedes ver la insignia. Sí. Aquí tendemos para control crucero. Ok. Para la velocidad. Y mando de voz. Si miramos aquí atrás tenemos mando de audio. Sí. Ya las palancas normales de plumilla, direccionales luces. Tablero también con fondo Renault Sport. Sí. Como ves, marca 7000 revoluciones. Y una velocidad tope 220. Este carro viene limitado a 202 kilómetros. ¿Y a cuánto la sube usted? Como a 150 apenas. ¿Pero se ha visto que alguien le ha subido a 200? Sí. Ok, listo. ¿Qué tenemos por aquí? Tablero central con radio media nav. Esto es original de fábrica. Ok. Tenemos control de aire acondicionado, que es automático. Sí. Tenemos limitador de velocidad y control crucero. En este botón. El que le oprimió ahorita. Y el famoso modo Renault Sport RS, que cambia el mapeo del vehículo. Tiene tres modos. Tiene normal. ¿Pero cómo sabe? Ahí, cuando muestra kilometraje. ¿Es normal? Está normal. Ya es un ambiente más de ciudad, más tranquilito. Cuando lo oprimo una sola vez, aumenta el sonido del carro. Sí. Y ya aparece modo Sport. Modo Sport, sí. Y tenemos modo, dejándolo oprimido, modo Sport Plus. Se prende un bombillito. Exactamente. ¿Tiene control de tracción o qué? Ah, apaga. Deshabilita el control de estabilidad. Exactamente. Para poder ser endemoniado. Exactamente, más que todo para circuitos, para que cojan las curvas pronunciadas y no... Y puedan permitir el derrape. Sí, el vehículo, exactamente. El vehículo no lo limite. Ok, listo. Tiene unos detalles muy chavales. Airbag, ¿cuántos tiene? Dos. Estos dos delante de este y ese. Exactamente. Ok, listo. Mira, esta está bonita. A ver. Sí, miren. Aquí, guanterita, vea, con las medias. Oiga, ¿es grande? Sí, es grande. ¿Tiene más huequitos? No, solamente en las puertas, que son ahí pequeños y ya. Y ya, este de acá, así todo ese rollo y ese de acá arriba, vea. Ah, sí. ¿Este para qué lo usa uno? ¿Para echar el celular ahí o qué? Pesio. No, está chévere. Algún documento, algo así. Acá, con espejito. Este es importante. Preguntan mucho cómo este, este espejo acá atrás. Ah, ¿para las mujeres? Sí, por preguntar muchísimo. Me gusta mucho este detalle. Sí, con la costura roja, igual que el volante. El volante y la silletería, mire. Lo abraza a uno, la silla lo abraza a uno, vea. Totalmente y hasta la cabeza. Es un carro hecho muy deportivo. Sí. Muy deportivo. Las sillas lo deben agarrar a uno en las curvas muy bien. Sí, esa es la idea. Bueno, listo, entonces, ¿qué? ¿Vamos a dar una vuelta? Ángale. ¿Suave o rápido? Como quiera. Como quiera. Bueno, ¿y qué? ¿Sí miran mucho el carro o no? Por el color, sí. ¿Sí? Oiga, ¿es cierto que el índice de accidentalidad más alto en los carros rojos? Eso dicen. ¿Y las aseguradoras se pegan a eso? Pero a esto lo aseguraron facilito. ¿Relajado? Sí. ¿Cuánto paga el seguro? Un millón doscientos. ¿Pero no es tan caro? No, porque es un carro pequeño. Venga, ¿es bajito cuando entra a un centro comercial o algo y le pega por debajo? No, no, hasta ahora no ha pegado. Él es bajito, pero todavía aguanta una bajada de un centro comercial. Aunque hay algunos reductores que sí son ya muy altos y tocan diagonal. Pero casi muy raro que golpee. ¿Listo? ¿Listo? Vale pues, vamos a sentir el Renault Sandero. A ver qué. RS. Eso. Uy, qué chimba. Oiga, bajalo durísimo. Uy. Sí frena duro. Tiene unos muy buenos frenos. Y eso que no estaqué como era. Pero frena más duro todavía. ¿Frena más duro todavía? ¿Le alcanzan a chillar las ruedas o no? Sí. ¿O la ABS funciona bien? Tiene su ABS y control de tracción también, ¿no? Pero... Venga, ¿y usted sí se metería a hacer un pique contra otro carro? Sí. ¿Qué tal contra qué carro? ¿Qué carro le ponemos a este man con su Renault Sandero RS? Puede ser un Swift Turbo. ¿Un Swift Turbo? O un Fiesta Turbo. No le medimos. ¿Un ST? Sí, un ST. Ojo, si usted tiene un Ford Fiesta de ST y quiere medírsele y dice que el Renault Sandero RS no es nadie. Nos vemos y va a hacer su pique en el autódromo de Tocantinsipa a ver qué es lo que es aquí en Full Cars. ¿Qué dice? ¿Listo o qué? Sí. ¿Le consigo el Fiesta? Sí. ¿De seguro sí? Sí. Bueno, hágale pues. ¿Otro? Háganle el Q, bóltemelo. ¡Qué chismada! ¡Oiga, ya se metió como el que es! ¡Oh, marica, que hay un carro ahí! ¡Ay, sí! ¿Qué le gustó? Sí, me apretó un poquito el cinturón. Ese pintico es porque tiene indicador de velocidades. Ok, entonces le tiene el limitador para que suene y para meter el cambio. Exactamente. O sea, le tiene ¿qué? ¿Como en 5,000? Ese carro suena a los 6,000, 6,500. ¿Ahorita lo subió a 6,000 revoluciones? Sí, y eso que tenemos el aire prendido. Si lo apago... ¿Sale más duro? Más duro todavía. Ok, no, así estuvo bien. Este carro tiene otra ventaja, que a pesar de que él viene con suspensión de fábrica más duro, ya se dio cuenta, pues se siente en resalto y eso. De todas maneras, es un carro que es manejable en ciudad. O sea, es un carro, no, lógico, es un carro muy noble para la ciudad también. A pesar de que él es más... o sea, la suspensión es más dura que un carro, que un Sandero. Dele el derecho. Pero es tolerable. Ok, ¿y se siente chiquito en el tráfico para meterse y culebrear? No, no. ¿No? No, porque él es un hatchback, pero tampoco es tan pequeño. O sea, tampoco es tan pequeñito. No, tampoco. Venga, ¿y en carretera qué tal? Para subir, para el tema de adelantar, o sea, el tema... ¿Cómo se comporta en carretera el carro? No, debido a esa ventaja que tiene apenas 1.190 kilos, ¿sí? Sí. Con un motor 2.000. Este carro para hacer rebases es muy bueno. O sea, pasa a soplado. No, es muy bueno. Muy bueno. Este carro, como usted vio ahorita el pique, para ser un Sandero, ese carro anda mucho. O sea, tiene muy, muy, muy despegue. Muy buen pique. Y esa ventaja del modo de manejo, pues, cuando se le llega a colgar, por alguna circunstancia, porque no creo, por ser un motor 2.000, para un carro tan pequeño, es que este carro es un hot hatch a la antigua. ¿Por qué? ¿Cómo así? Este tipo de carros son conocidos como hot hatch. ¿Y qué significan? Eso son, o poquerroques, son carros, son jugueticos. Ah, ok. Son carros, son carros que, ¿por qué le digo que a la antigua? Porque en mucho tiempo antes que hacían, cogían un carro, como por ejemplo esto, un Sandero, y le meten un motor grande. Eso era un hot hatch a la antigua. Por eso este de esos, hot hatch a la antigua. ¿Listo? Es un carro pequeño con motor potente. Carro pequeño con motor grande. Entonces, que tenga miedo del ST, el Ford. Pues, hay que medírsela a ver qué pasa. Pues, diga nada más, hijo de madre, acá estamos en full cars haciendo piques. Ese es otro hot hatch. Ese también, es el mismo concepto de este. Sí. Son hatchbacks de carros como muy de calle, que son muy potentes. Adaptados, sí, exactamente. Cogen un carro comercial y le meten un motor, lo modifican, suspensión, frenos, le modifican mecánica y lo ponen a correr más. Pero bueno, bueno, Leonardo, muchísimas gracias por estar en full cars, hermano. Su carro está muy lindo. Le cuento que este carro rojo se ve espectacular. Se ve muy lindo, la verdad. Oiga, entonces, ¿qué? ¿Dónde lo pueden seguir o cómo saben de ustedes si alguien quiere hacer una pregunta o el club o qué? No, el club, este carro pertenece al club Sandero RS, de aquí de Bogotá. Sí. Y ahí nos pueden dar todas las preguntas que quieran, lo que, alguna persona que quiera adquirir uno de esto, ahí pueden preguntarnos. O me pueden conseguir en las redes sociales como León Pimo, mis iniciales, Leonardo Andrés Pirela Muñoz. ¿Cómo es? ¿León Pimo es? ¿León Pimo es. ¿León Pimo? Sí. Intenté ser mis iniciales, pero ya alguien las tenía. Ah, joder madre, muy cagado. Bueno, y se lo pueden seguir a él. Muchachos, muchísimas gracias por estar aquí en full cars. Faltó el saludo. ¿A quién va a saludar? A mi primo Rodrigo Muñoz, que está en la ciudad de Medellín. Un saludo a Rodrigo allá a Medellín. Un abrazo para toda la gente paisa. Salúdelo a esa vaina. Un saludo a toda la gente paisa. Todos los de dónde. ¿Ustedes de dónde es? Yo soy de Barranca, Bermeja, Santander. Para toda la gente de Santander, de Barranca. Un saludo gigante para todos allá en ese frío tan terrible en Barranca. Bermeja. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente que nos ve también en Cali, en la costa, en el llano, en el glorioso Cundinamarca, en Bogotá. Un abrazo para todos en Medellín. Hay muchos, hay muchos suscriptores de Medellín en full cars. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Yo creo que me ahogué. Entonces, cuídense mucho, muchachos. Suscríbanse ya mismo ahí en el botón que les sale. Activen la campana para que YouTube ya dice cada vez que subimos un video. Y no olviden también compartir el video a sus amigos para que todo el mundo conozca al pedazo del calvo. Y a Leonardo con su Renault Sandero RS 2.0 y 6 válvulas. 145 caras de potencia. 198 newton metro. 1,190 kilogramos. ¿Y qué más era lo otro? 4 metros con 6 centímetros de largo y 2 metros de ancho. Papá, qué memoria la mía. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Suerte. ¿Aire? Sí. Si usted quiere ahorita, le pueden hacer una... Y chupa, hace chupa... Chupa bueno. Le pone una mano y se sienta o suena? No, no. No, él suena... Chupa. ¿Cómo hace? No, señor. Pero sí. Ok. Venga, si quiere no se meta allá, sino de la vuelta aquí. No, te volvía. ¿Y otro piquecito? Sí, 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 aguanta. Disfrute porque normalmente yo no lo pico así. ¿Sí? Sí. ¿Usted lo maneja con mucho cuidadito? ¿Lo cuida muchísimo? Sí. ¿El Clio RS existe? Sí. Bueno, si usted tiene un Clio RS, venga para acá. Yo lo invitamos a que salga a Full Cars. ¿Qué carro le gustaría ver en Full Cars? Cualquiera que sea. Clásico, moderno, nuevo. ¿Cuál? Un Clio Sport. ¿Un Clio Sport? Sí, un Clio Sport. Bueno, oiga, en verdad, traigan un Megane 2. Yo tuve ese carro. Sí. ¿También es un Fiatro? Sí, el Megane, sí.